Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, la audiencia. Sí, la verdad que sí, una semana... Digo, el campo, de todos modos, dentro de todo, la cuarentena, vamos a decir, ha seguido moviéndose, cuidándonos entre todos un poco, pero ha seguido moviéndose. Y bueno, como decías tú, nos sorprende un poco la temperatura en esta época del año, la baja temperatura, hoy en algún momento el vehículo llegó a marcar 4 grados, y bueno, un poco, como decías tú, arrancando lo que es la cosecha gruesa, lo que es maíz de primera terminamos, e hicimos algo de soja, un ciclo corto, plantado en la primera quincena de noviembre, con resultado aceptable, una soja que sufrió bastante la seca de enero, pero anduvo alrededor de los 1.500 kilos, con una calidad aceptable, y bueno, ya ahí sobre esos cultivos se plantó una avena para pastoreo. Y maíz, te puedo decir que fueron rindas aceptables, tenemos algún porcentaje de riego, que no es mayormente un porcentaje alto, pero creo que en el promedio habremos andado sobre los 7.000 kilos. Bueno, y estos resultados, ¿qué efectos se tienen? ¿Cómo los valoran? Yo los valoro bien, en principio son buenos resultados, un año bastante atípico, que se hizo sentir un poco la seca en la primavera, y en febrero también, en enero, en fin de enero, febrero, ahí se hizo sentir, si no llegó a ser una seca pronunciada, sí se hizo sentir la falta de agua, por supuesto que hubo lugares que estuvo más, mucho más pronunciada la seca, acá hubo algunos episodios importantes de lluvia que lograron apalear bastante la situación, y que la soja creo que va a completar, no va a expresar, por supuesto, todo el potencial, pero por lo menos no va a ser los 18 en esta zona, ni cerca, vamos a ver la soja de segunda, de un ciclo un poco más largo que hay, que hay un área importante, y eso sí está sintiendo la falta de agua, que a pesar de los 10, 12 milímetros la semana pasada, se siente la falta de agua, y estas bajas temperaturas, yo creo que, bueno, pueden variar algo los ritmos. Sí, ha sorprendido esto, como decíamos recién, en lo que refiere al grueso de la actividad de cosecha de soja, se va a estar generalizando a partir de los próximos días. Sí, yo pienso que sobre el fin de semana se va a seguir, y de ahí veremos, probablemente haya que parar algún día, pero en general se va a seguir, se va a seguir haciendo recorte, y si el clima ayuda, ya el arranque va a ser para seguir la falta de soja. Y él, sí, y bueno, en lo que refiere a estas disposiciones normativas, sugerencias que incluso han surgido desde allí, desde Dolores, para la forma en la cual realizar la cosecha, con los cuidados de los operarios, la desinfección de los equipos, el transporte, el acopio y demás, ¿cómo han reaccionado los productores, frente a estas medidas? Mirá, nosotros desde el 13 de marzo, hemos tomado previsiones, tal vez si mirás las primeras que tomamos, hoy en día fueron menguadas, o sea, todos los días se van tomando previsiones nuevas, todos los días se va allornando a los cambios, y bueno, capaz que si lo miramos para atrás, hicimos cosas que no deberíamos haber hecho, pero estamos conservando la salud, tratando de conservar la salud de todos, entre todos, si bien el campo no ha parado, porque la verdad, el campo no ha parado, se han tomado medidas, desde no andar, o tratar de andar cada uno, nosotros somos una empresa familiar, y bueno, nos turnamos para ser mandados en Dolores, o mucho por pedido por teléfono, y se pasa a buscar, o dejar de visitar familiares, hasta tomar previsiones, por lo menos mínimas, de andar poco en los vehículos, de tomar medidas de higiene, conservarnos, conservar la salud entre todos, porque yo considero que es una guerra de largo aliento, y entre todos tenemos que cuidarnos. Leonele, hoy de tarde ha sido el turno de la ganadería, allí en el establecimiento, realizando tactos de las vacas. De vacas de cría, estuvimos muy bien en algunos, llevamos 3, 4 lotes, vamos a hacer, anduvimos muy bien en los dos primeros, arriba del 95%, y en este que estamos haciendo ahora, vamos a bajar un poco, pero se está trabajando, hemos hecho algunos cambios, en el tema ganadería, principalmente en las vacas de cría, en el ganado de cría, estamos suplementando, estamos dando un alimento líquido, manejando mejor el fardo, manejando los tiempos de entorado, la calidad de las vacas, en eso creo que hemos mejorado, y hoy te puedo decir que se están viendo los resultados, hemos aumentado casi al doble el ganado de cría, con los consiguientes costos, que implica todo, suplementación, estamos dando algún alimento líquido, fardos, manejo, pero bueno, hoy estamos viendo resultados, que en unos días te voy a decir bien, pero estamos en esa actividad hoy. Pero además justamente con una apuesta, la diversificación productiva al mismo tiempo. Nosotros nunca abandonamos demasiado la ganadería, nosotros, o sea, la empresa tiene un encierro, hacemos casi todo lo que producimos, más algo que compramos, pasa todo por un encierro, hacemos cuota 481 muchísimo, después lo que sale a pasto son vacas de invernada, y bueno, es un ganado puntualmente que se compra, después todo lo otro pasa por los corrales, donde nos, digo, hace años que estamos con los corrales, fuimos de los primeros en iniciar la cuota 481, y es un rubro que nos han dado bien, y más cuando hay granos forrajeros, o granos de rechazo, nos permite darle un valor agregado, y transformarlo en carne. Ahora este segundo paso, segundo paso, una prueba que estamos haciendo, es mejorar la cantidad y la calidad de ganado de cría, más que nada en Montes. Buenísimo entonces, Leonel Pasarino, productor agrícola y ganadero de Dolores, muchas gracias, y saludos a la familia por así, bueno, igualmente leo que pasen bien, saludos a la audiencia.